Tu padre y yo estamos muy preocupados de las decisiones tan erradas que estás tomando. Bueno, yo tomo mis propias decisiones porque soy mayor de edad y ni tú ni mi papá se puede meter. Bueno, parece que no lo estás haciendo bien. Porque este muchacho es un oportunista. ¿No te das cuenta? Tú tienes que terminar con él inmediatamente. Abuela, por favor, ¿puedes irte de acá? Déjame sola. De verdad, por favor. Muchacha malcriada. Dijiste que tenías plata y que viajabas por toda Europa. Quería impresionarte. ¿Cuántos años tienes, ah? ¿15? A mí me interesa tres pepinos, si tienes plata o no. La familia de Marco era una familia humilde. ¿Qué crees, que vacacionaban en el Mediterráneo? Tenían un buen corazón y eso es lo que a mí me importa. O sea, es que se nota que no me conoces. Entonces, en serio, Leonardo no es un Luna Victoria. No es un Luna Victoria. Es un bastardo, porque eso es lo que es. No debí mentir. Pero tienes que admitir que esta sociedad funciona así. Yo crecí siendo discriminado por ser el nieto bastardo. Cuando creces de mi lado, aprendes a mentir para poder sobrevivir. Para que la gente no te maltrate. Ok. Está bien. Yo te entiendo. Y en verdad te quiero por lo que te has mostrado ser. Una persona sensible y talentosa. Nunca te voy a hacer daño. Tú conoces mi situación, Paloma. Y esto es complicado para los dos. Es muy complicado. No es fácil. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con lo que siento? Si me quedo aquí, la cosa va a ser peor. Me voy a enamorar más de ti. No puedo quedarme más acá. Don Gil. ¿Ustedes qué hacen despiertos a esta hora? Paloma quiere decirnos algo. Ay, no. Me están asustando horrible. ¿Qué pasó? Paloma. Cristina. Ya no puedo seguir más en Lima. Me voy a ir. Pero. No entiendo. ¿Ha pasado algo, Lucas? ¿Te sientes incómoda con nosotros? ¿Es eso o no? Es porque te estoy presionando demasiado, seguro. No, no. Ustedes han sido muy buenos conmigo. Lo que pasa es que esta ciudad me hace acordar mucho a mi mamá. Y a su enfermedad. Y eso me está deprimiendo mucho. Me está poniendo muy triste. Y no puedo seguir así. No. Esto no puede ser. Ay, Lorenzo no me contesta. Lo estoy llamando y no me contesta. ¿Sabes qué causa? Creo que debería es quitarte, ¿ah? Esto se va a poner bien feo. Nosotros dos nos encargamos de esto, ¿ya? Ya si quieres, después te mandamos unas fotitos de la fogata que vamos a hacer. ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo tengo que ver esto en vivo en directo, como un buen espectáculo. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Véjale, 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 véjale. Vamos. Vacíense esto, que no quede ni una bota ahí. Eso, vamos. Ya está, ¿no? Ya, ya está, ya está, ya está. ¿Estamos listos? Ya está. Comienza el show. Ya, bueno. Vamos a lo que es de todo. Causita. Yo que tú apago eso. Yo no puedo dejar mi trabajo en este momento. Hay un montón de problemas en el canal, ¿se dan cuenta? Me voy a ir sola, Cristina. No. Yo voy a hablar con Sofía para que se quede con mi puesto. No te siguen pidiendo que vengas conmigo, Cristina. No puedes viajar sola. ¿Quién te va a cuidar? Yo. Yo misma me voy a cuidar, como siempre me he cuidado. Los voy a mantener informados, se los juro. Solamente necesito respirar. Lejos de aquí. Lo que tú me estás pidiendo que haga, no lo voy a poder soportar. Mi amor, quiero que entiendas que esto lo hacemos por nuestro bebé. Acá tenemos un contrato hecho por nuestros abogados. O mejor dicho, una disolución de contrato donde le devolves a Viviana su libertad artística. Es decir, rompe todo vínculo contigo y nos devuelve los derechos de las canciones que con mucho trabajo nosotros hicimos. Te conviene firmar este, Narizón. Porque si no, ¿sabes qué? Como eres un chico lindo, por ahí vas a ir a Lurigancho y no la pasas tan bien. O de repente sí. Por ahí sí, por ahí le gusta. Tú no me vuelvas a dirigir la palabra porque eres cómplice de todo esto. ¿Cómo se me estás hablando? ¿Qué querés que la secuestremos? No la podemos obligar. ¿Te quieres llamar a nuestro hijo? No es solo tuyo, ¿no pensabas consultármelo? Esa es la única posibilidad que tenemos de ser padres. ¿Qué te pasa? A ver, Cristina, no me pasa nada. Íbamos a alquilar un vientre de alquilar en Estados Unidos con un desconocido y vamos a hablar cada 15 días por Skype. A Paloma la conocemos, sabemos quién es. No puedo entender por qué me están haciendo todo esto. Cristina, yo sé que en ese momento no lo entiendes, pero es lo mejor para el bebé. No, yo voy a ir contigo a ese viaje. Yo voy a ir. Cálmate. Sí, voy a ir. Cálmate, Cristina, por favor. Paloma tomó esta decisión. Y ya está. ¿Viene ahí? Ahí está, viene ahí. Qué feo que sale, ¿eh? Eso es todo, miserable. No, 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 espere, pero me falta una cosita. Claro, como estás en mancha, estás en el machito, ¿no? Así solo te apago, narizón, ya. Otra cosa que no me quiere ensuciar las manos contigo ahorita. Lo que te voy a pedir son tu casaca, tu camisita, tu pantalón y tu taba. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, rápido! ¡Uy, este es el mejor regalo que le voy a hacer a mi bebé! Nuestra asocia, dices. Marco, ya, olvide ese tema, ya hablamos de eso. ¿Es momento de celebrar o no? Eso es cierto, eso es cierto. Amorcito, te tengo buenas noticias. ¿Firmó? Claro, mi amor. ¿Acá sudás el Johnny? ¡Ay, mi amor, te quiero mucho! ¡Eres el mejor! Es lo más lindo que me han dicho en la vida. ¡Esa cara, mi amor! ¡Esa cara, mi amor! ¡Esa cara, mi amor! ¡Esa cara, mi amor! En el caso de que Paloma desapareciera, que no va a pasar definitivamente, ponemos su foto en el canal de televisión y ¡ping! En 24 horas ya la tenemos aquí. ¿Sí o no? Ay, no, por favor, Sofía, no quiero seguir hablando del tema. Hola, chicas. Hola, Lucas. Vine a decirles que estoy llegando a Paloma a la estación. ¿Cómo? ¿Que ya se va tan rápido? ¿Cómo pudiste matar a Seguira Levorardo? En primer lugar, ¡Hola, Camila! ¡Hola! Y en segundo lugar, no tienes ni idea de con quién estás saliendo. Yo te tengo que proteger. ¡Eres muy confiada! ¡Yo tengo derecho a cometer mis propios errores y lo que tú has hecho es una falta de respeto. Mi privacidad. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Camila, por favor. ¿Cómo no sé que has intervenido en mis cuentas? Mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp. Dime, mi teléfono. ¿De qué estúpida estás hablando, loco? ¿Cómo podría? Ay, papá, has roto mi confianza. Desde el atropello de Marco a la única que creo capaz de ser de mi abuela. ¿Pero tú? Camila. ¡Te me caíste, papá! ¡No, no me des ninguna excusa! ¡Te me caíste! ¿A dónde se da Paloma? Se está yendo a Trujillo y mañana hace un Skype con nosotros para informarnos un poco cómo va, ¿no? No lo puedo creer. No, no toques, Lucas. Tengo mejores cosas que hacer que quedarme aquí contigo. Cris. Ahora sí la fregaste. ¿Sabes, no? El que va a dormir en el sillón eres tú. ¿Por qué me besaste? Estoy enamorada de ti. ¿Qué estás diciendo, Paloma? Lucas, no me digas que no te has dado cuenta. Por el amor de Dios, ¿cómo no te has dado cuenta? Tenemos una conexión que es innegable. Has estado conmigo durante todo el proceso de mi mamá y me he enamorado de ti. ¿Sabes qué? De ahora en adelante, no quiero hablarte nunca más en mi vida. Camila, tú y yo hemos terminado. ¡Camila, por favor, venga aquí! ¡Cállate! ¡Camila!